Si yo digo arriba, es de la izquierda, te digo caliente, ok, entonces acá, si es en frente, si es en frente y a la izquierda, el antónimo acá que es, a ver, es el frente y a la izquierda, atrás, derecha, entonces va acá, ¿sí me explico? Ya sé que va a ser el antónimo, si es en frente, izquierda, acá es atrás, derecha, ¿sí? Exactamente, de arriba, es el frente, izquierda, atrás, derecha, más alto, está muy ancho, ¿ya? Ahora es el propio diagonal. ¿No tiene pie?